¿Qué es la obra de la Conectividad Estratégica Vial? Es un 2.517 metros cuadrados, una inversión que supera el millón de pesos y además tiene lo favorable desde el punto de vista vial, que colabora con la sistematización de la avenida Cárcano en un circuito que nosotros teníamos prediseñado y que tiene calles de tierra y por lo cual haberlo afaltado ha sido un avance importante. Si el futuro no hay duda que vamos a seguir privilegiando este tipo de obras. Realmente, como comentaba Horacio, es una obra pedida por los vecinos ya que tenemos muchos galpones, prácticamente un 60, un 70% son galpones y bueno, realmente hay mucho movimiento de tránsito durante todo el día. Sí, sí, las calles son tremendas, muchos desniveles, pero bueno, la obra es importantísima, espero que se siga porque es necesario. Bueno, apoyamos la gestión. Hay un cambio en la calidad de vida también, ¿no? Seguramente que sí, 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 aparte la animosidad de la gente también cambia un montón, porque sirve, todo sirve. Es así con este plan de conectividad estratégica, bien lo decía el licenciado Pedrone, pero siempre con un trabajo en conjunto con los centros vecinales, con los vecinos. Estas dos arterias, Ibsen y Humboldt, históricamente han sido muy, pero muy complicadas por sus características, pero esto hace a la vez a esta conectividad que tenemos desde la zona sur al centro de la ciudad, en un plan, esta primera etapa seguramente avanzaremos en futuro en un plan de conectividad 2, sumado a esto que hemos hecho en términos de circulación de colectivo, el asfalto respectivo y lo que es el acceso a escuelas públicas. También obviamente vamos hacia adelante y en una tercera etapa avanzaremos sobre el cordón cuneta en la totalidad de la ciudad, pero fundamentalmente agradecer siempre al centro vecinal en este empuje que tiene, trabajando a la par de la municipalidad, pero siempre pensando principalmente en su barrio, que es representando a cada uno de los vecinos. Así que muchas gracias y esto es gestión comunitaria.